Hola, soy su amigo Eliof Gil y en este video tutorial les mostraré cómo realizar un marcador para trabajar la pasta flexible. Dice Eliof, en ocasiones no sabemos qué hacer con los sobrantes de pasta. Para que usemos al 100% nuestra pasta flexible, realizaremos estos texturizadores. Tomen nota. Necesitamos un trozo de MDF, una hoja con las nervaduras muy marcadas, ya sean 1, 2, 3, 4, las que gusten. Y aceite para bebé de la marca de su preferencia. Lo primero que haremos será lubricar con bastante aceite nuestro tapete o nuestra área de trabajo. Lo mismo haremos con nuestra herramienta, es importante para que la pasta no se vaya a pegar. Y bueno, comenzaremos extendiendo nuestra pastita en nuestro tapete. Vamos a extenderla que quede no muy delgada, pero sí lo suficientemente grande como para que cubra el pedazo de nuestra tabla o de nuestro MDF. En este caso yo estoy trabajando un MDF de 10x10. Y después, pues bueno, colocaré el pegamento blanco o la cola blanca, la cual voy a extender con alguna espatulita o apoyándome por algún cuchillito. Incluso con el dedo lo podemos hacer para que quede de manera uniforme. Y entonces colocaré mi MDF en la parte de arriba. Voy a aplastarlo, oprimirlo un poquito para que lo agarre. Después lo despegaré, levantaré de mi tapetito, trataré de acomodar, evitando que quede algún tipo de burbuja. Y finalmente, pues con algún cuchillito, incluso con la misma palita con la que ponemos el resistor, vamos a tratar de cortar las orillitas para volver a guardar el excedente, lo que nos haya quedado de la pastita. Es importante, pues bueno, cortar bien, bien, bien las orillitas para que quede muy bien nuestro cuadrito. Ahora vamos a tomar una hojita, la hojita de su preferencia, y le vamos a colocar bastante aceitito. Tiene que quedar bien lubricada. El chiste es que entre bien en todas las nervaduras para que no se vaya a pegar y quede bien, bien, bien humectada nuestra hojita. Y después lo que voy a hacer es colocarla sobre mi pastita fresca y con mis dedos voy a tratar de que se marquen todas las nervaduras. Voy a dar un ligero masaje alrededor de toda la hoja para que quede bien, bien, bien marcadas las nervaduras y todas las texturas que tenga esta hojita. Y pues voilà, aquí está. Así queda este marcador o texturizador con el que puedo hacer todo este tipo de texturas. ¿Sale? Y pues me gustaría saber qué les parece.